Toda la gente que me rodea me ha llevado a aprender sobre la vida, son mis héroes. Comer con la boca abierta y hacer mucho ruido, al comer papas fritas y cualquier cosa que tenga esa crunchy. Sí, lo importante es la actitud. Definitivamente con Picasso. Me encantaría tener cinco minutos de charla con Picasso. No perseguir mis sueños en el momento que me daba cuenta de que tenía que hacerlo.